Hola, yo me llamo Pedro Juan Badensuñer, actualmente soy el que lleva la gasolinera del puerto de la Colonia Sant Jordi y yo pues me he encontrado que estaba sirviendo a barcos cuando ha entrado la embarcación. He dicho, ostras, ¿yo esta barcada conozco? Digo, ¿pero de qué? Y he hecho memoria, digo, pero si esta barca es, la barca, que yo ahora tengo 42 años y tenía 4 añitos, cuando empecé a ir con ella. Y me ha entrado una emoción, que me han caído las lágrimas cuando estaba ahí en la gasolinera. Claro, yo la vi, el último día que la vi a la barca fue cargada en un camión, que estaba pues bastante mal, degenerada, pues, pero bueno, me hizo casi llorar porque se la llevaban, se la llevaban a otro lugar. Y la verdad, señores, es impresionante. Lo que han hecho, este trabajo que han hecho en esta barca, es impresionante. Es la auténtica barca, igual, pero restaurada de una forma pues increíble, que es que la tienen que ver, la tienen que compartir para verla, porque es un mito, es un mito que estamos hablando centenario. Es un mito centenario esta barca. Y se merece que le deis una oportunidad para ir con ella, a navegar con ella y que sea una cosa, pues, especial para vosotros. Y yo os invito a que vengáis a conocerla, porque al menos no os vais a perder la oportunidad de ir en un mito como este. Muchas gracias por escuchar. Gracias.